Vamos al segundo round, vamos pa'l segundo round ¿Cómo te llamas? Hey yo, I'm again Go back Esteban, el dueño de tu estivo de puta taller Yo Yo estoy con el dueño del taller Y yo soy el dueño de tu mujer La pista la parto, yo tengo el poder Ey, soy el mecano Manuel La gente ya sabe que tengo la pista y los kilos todos los días voy a mover El perico rosado, el perico morado, el perico morado, mover Ya tú sabes que es lo que es ver igual Háblame claro, venezuelan fiel Yo vivía, pero ahorita me tuve que mudo que aquella vivió más que al cielo Ok, tengo el nivel Los anillos me brillan todo el día Y la gente pregunta por mí Ya saben, soy el mecán de la monarquía Dime, ¿cómo es que esos papi yo rapeo? ¿Saben cómo lo hago? Yo me la lateo Ando con las ratas en el balanteo Te tiras pa' mí, papi, te bombeteo Ey, ando conmigo con Esteban En medalla ustedes todos son huevas No pueden conmigo, no pasan pruebas Tú sabes que tienes que cumplir vida nueva Tienes que comprar, hacer una vida nueva pa' pensar llegarlo Ok, ya tú sabes que la ley me anda buscando Pero yo ando con la ley La ley yo la respeto porque cargo un prieto Y el prieto verita es para ti Y así que quédate quieto, maldito Porque sabes que te vamos a derretir Lo mío suena cabrón Yo me compré un carbón, cabrón ¿Tú saben cómo lo hago, cabrón? La pista la parto de corazón No pueden ir conmigo en barriación Ya me llego y no ando ningún lambón Los lambones quieren llegar a mí pa' grabar conmigo Más de un millón 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 Yo tengo el delivery como delivery Así que quédate quieto, huevón Ya tú sabes cómo lo hago Soy un futbolista en la pista, corona, guillón Nadie puede con los míos Ya saben cómo es que lo hago Yo soy un patrón No soy la firma Pero ando con la firma De firma, de firma, de firma Y si llega la Sony, maldito Se rompe el contrato Y no se le firma Porque ellos no tienen varias gamas Ok, ando en pase amor Y a los putos que se lleguen a lanzar Le causamos dolor Esto suena cabrón Esto suena cabrón Esto suena cabrón Esto suena cabrón Dímelo papi, tú eres un lambón Ando con este ganchota Junto con No pueden con los míos Ustedes son el chota Ok, nadie la nota Estos raperos no aceptan derrota Ya mi vida yo la tengo rota Ando yo y cabrón Papi, ya sabes cómo La pista, la parte de esos palomos Hablarle claro que esto es plata o plomo Ando en la tierra de Pablo Y no me asomo Ok, autoridad Ya tú sabes que es la realidad Rapeo criminal, tengo creatividad No me pueden llegar Compartan el video Pinto un calco y me puta Lo verdadero ganter Gracias amor Ayo, high game Pinto un calco y me la nota